hola qué tal creativos y creativas bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a aprender algo muy sencillo y es cómo aplicar una perspectiva pero a una imagen si te interesa quédate muy bien chicos muy bien chicas ya estando en el programa lo primero que hay que hacer es importar un par de imágenes que ya tenemos preparadas vamos a decirle importar vamos a importar las dos imágenes hay que resaltar un par de cositas respecto de estas dos imágenes necesitamos una imagen donde vamos a digamos a colocar la perspectiva vamos a decirle p para centrar y necesitamos otra imagen que es la que vamos a utilizar para incrustarla dentro de la de la imagen que ya acabamos de descargar correcto entonces un dato importante es que esta imagen la imagen a la que le vamos a aplicar la perspectiva debe estar en formato png preferiblemente y si no la tienen en png o están en jpg por ejemplo hay que convertirla a mapa de bits sin fondo como hacemos eso vamos a seleccionar la imagen vamos a decirle mapa de bits convertir mapa de bits y vamos a decirle aquí en el modo de color le decimos rgb correcto y marcamos estas dos casillas le decimos ok y automáticamente la imagen se nos convierte a una imagen sin fondo esto porque porque si dejamos la imagen con el fondo al momento de dar la perspectiva nos va a quedar una sombra blanca que no nos va a satisfacer mucho correcto entonces lo segundo que haremos será cuadrar la imagen más o menos al tamaño que pues la queremos ya para aplicar la perspectiva y le vamos a decir efectos añadir perspectiva cierto esta opción la pueden encontrar en el nuevo color es decir en el color del 2019 yo tengo una una versión del 2019 con mi espacio de trabajo antiguo pero en la versión digamos nueva va a aparecer el efecto de perspectiva aparecer en objeto correcto bien una vez que lo tengamos aplicado simplemente tomamos de los nodos y vamos colocando la la imagen nodo por nodo en todos los puntos esto va a depender mucho digamos de del tamaño de la imagen que manejemos si la imagen la transformamos a un mapa de bits bastante pesado va a tardar un poquito en renderizarla correcto vamos a a ir corrigiéndola muy bien vamos a acercar un poquito por acá y vamos a colocarla por aquí correcto y vamos a correr un poco para ver dónde está y muy bien ahí tenemos el efecto de perspectiva perfectamente aplicado cabe resaltar que este efecto ya existen versiones anteriores de corel pero sólo se puede aplicar a objetos entonces en la nueva versión de corel es la única versión en la que podemos aplicar este efecto de perspectiva a imágenes creo que en la 2018 también se puede no estoy muy seguro pero en todo caso pues necesitan una versión bastante actualizada de corel para poder hacer este efecto con la perspectiva a imágenes y bien chicos esto ha sido todo con el efecto de perspectiva aplicada imágenes un vídeo algo corto pero quería dejar esto por aquí en el canal para que pudiéramos saber cómo aplicar esta nueva herramienta de perspectiva a imágenes así que si te gustó apóyame con un like y nos vemos en un próximo vídeo chao y